Ella lleva un tiempo solia, pero en las redes no sube na', ah, ah No pone maquiniar, ah, ah, oh, oh Quiere fluir, cansa de pensar, ay, enrola y va a quemar, ah, ay Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Yeah, 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 ay Se miró al espejo y vio que estaba en nota, vio que estaba en nota Y quiere perrear y coger una nota, yeah Te asustó esa nalgota cuando tú quieras, puesta pa' tu bellaquera Y perreártela la noche entera, solo abro en la partera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, qué afrenta, tú quieres con doy, no sé si va a aguantar Tanto siento que hay, y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental, uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Y sé que está soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao, eh Tú me gustas par, me gustas par Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar Corriendo canal, bebiendo champán Mañana te compro un doy con Ey, ey, tú te mueves rico como la T-11 Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el hotel Lo dejo atrás a su ex le voy a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Juega una peli más tan dulce La disco que apague la luz Esas nalgas son pa' que la usa A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Desde que entré el Cooper La puse a brincar y en la cama hicimos Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Gracias por ver el video.